El Ayuntamiento de Recife tapia una casa ocupada y se pone punto y final a una pesadilla de los vecinos de la calle Rubicón. Un incendio de neumáticos y residuos y un rescate en la playa de Las Conchas en la graciosa principal suceso de un fin de semana tranquilo. Descontrol en el control de pasaportes del aeropuerto César Manrique de Lanzarote. Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez ya se encuentran en Lanzarote. Puerto del Carmen celebra su fin de fiestas patronales y San Ginés arranca con su pregón y con los primeros pactos festivos.